Siguen trabajando para alcanzar logros los deportistas de la Escuela de Fútbol del Club Infantas. Con trabajo técnico, estos pequeños adquieren sus bases para convertirse en los mejores. Nosotros nos preparamos durante todo el año y estamos jugando los torneos municipales. Simplemente que todos los trabajos que usted ve ahí son trabajos de fundamentación, trabajos técnicos con los que ellos van a llegar más arriba, a un nivel más altico, de más edad y eso. Entonces tienen que desde ahora ir adquiriendo esos trabajitos técnicos. Por eso se llama trabajos de fundamentos técnicos para niños de esta edad. Estos son niños de 7 añitos, eso es lo que estamos trabajando. Más que ellos están jugando con eso, les alcanza para jugar los torneos municipales. Ese año han obtenido importantes logros a nivel municipal. El torneo municipal nos ha ido bien. Nosotros tenemos una 12 que va de primero, está jugando ahorita en semifinales. Tenemos una 10 que terminó de primero también en el grupo. Tenemos una 6 que también va de primero. ¿Qué diablo es que perdió un partido después de haber jugado todo el año hoy? Y tenemos una 8 que también está ahí también. Entonces no nos podemos quedar, nos ha ido bien. No trabajamos para ser los campeones, pero sí trabajamos para que se vea el trabajito de los niños y los papás. Miren que si hay un trabajo aquí en las escuelas del Cruinfant. Agrega el profe que es importante que los niños y jóvenes practiquen deporte. La importancia de que los menores practiquen este deporte es porque hay que hacer deporte. Y los niños hay que tenerlos en un deporte. No solamente en fútbol, puede ser en cualquier otro deporte, pero hay que hacerle deporte a los niños porque si no llegamos sin motricidad, sin nada de eso, a estar grande ahí. Entonces por eso es deporte. Deporte es hacer niños sanos. Estas escuelas de fútbol están conformadas por todas las categorías. Gracias. 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 Gracias.